Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí tenéis la muestra de que funciona, ¿vale? Yo siempre que hago algo, lo pruebo, funciona y subolvide, para que veáis que no os está engañando, ¿vale? Que no quiero decir que os engaño en otras cosas, pero yo no, ¿ok? Verde, porque estamos 29, ya veo, o algo así, mira, podría añadirle que se muestre la temperatura, ¿vale? Que al principio salga T, pero luego se vaya mostrando la temperatura, ahí. Eso ya sabemos, ¿vale? Y así sabemos que las plantitas también.